Música Música A finales de los noventas, Bogotá se encontraba sumida en el caos y el desorden en materia de movilidad. Música El 80% de la población bogotana se movilizaba en el 5% de la malla vial, mientras el 95% de la malla vial estaba diseñada para vehículos particulares. Música El sistema de transporte de la ciudad de entonces, basado en un esquema de empresas afiliadoras, era poco planeado e ineficiente en términos de las rutas, altamente contaminante, debido a la gran cantidad de buses en circulación, algunos de ellos con un número reducido de pasajeros, poco equitativo en términos de acceso y con deficientes índices de cobertura. Y por último, cabe mencionar las precarias condiciones laborales de los conductores, con turnos que la mayoría de las veces superaban las 10 horas diarias. Música Ante esta situación, desde finales de los años noventa, la administración distrital acoge como bandera de gobierno una idea innovadora, que cambiaría el concepto de movilidad en el país. Música La apuesta del nuevo sistema de transporte público masivo, Transmilenio, renovaría el imaginario de la ciudad para sus habitantes. Música Conduciendo a un nuevo modelo de gestión, basado en la adjudicación de concesiones de operación de transporte público, autosostenible y eficiente, capaz de movilizar de manera ágil y eficaz a una buena parte de la población bogotana. El sistema Transmilenio establece un esquema de asociación público-privado en el que se plantea una relación contractual entre un ente gestor distrital, Transmilenio S.A., encargado de la planeación, gestión y control del servicio de transporte, y unas empresas concesionarias operadoras responsables de la prestación del servicio de recaudo, así como de los servicios troncales y alimentadores, que incluyen la adquisición de la flota, el mantenimiento, el montaje de los patio-talleres, entre otros. Música Transmilenio es un sistema de transporte troncoalimentado, es decir, cuenta con servicios troncales operados con buses articulados y vía articulados de alta capacidad, que circulan por vías exclusivas, y de otra parte, con servicios llamados alimentadores, que son operados con buses más pequeños y que trasladan a los usuarios desde la periferia de la ciudad hasta las estaciones y portales del sistema. El sistema Transmilenio es ejemplo de gestión, al lograr la integración de recursos del gobierno nacional, el distrital y la inversión privada, con un solo propósito, mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Esa es la razón fundamental para que este modelo haya sido replicado en otros sistemas del país y del mundo. El Estado se encarga así de la construcción de la infraestructura, la planeación, gestión y control del sistema, en tanto que empresas privadas, en virtud de unos contratos de concesión, obtenidos mediante procesos de licitación pública, se encargan de la operación, tanto de servicios troncales como alimentadores y del recaudo. Todos los buses de Transmilenio cuentan con un sistema de geoposicionamiento satelital, o GPS, que permite, desde el centro de control, hacer la regulación y el monitoreo de sus recorridos. En este sentido, y en todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental, el sistema es pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías al servicio del transporte masivo, con los consecuentes beneficios que esto ha traído para la ciudad. El dinero recibido por el sistema y recaudado por empresas operadoras concesionarias de este servicio, se distribuye de acuerdo con una bolsa que establece unos porcentajes previstos en los contratos para operadores de servicios de transporte, para operadores de recaudo, para Transmilenio S.A. como ente gestor, y para la fiducia que maneja dichos recursos. En el caso de los concesionarios troncales y alimentadores, los recursos recibidos son invertidos en la adquisición y mantenimiento de los buses, la adecuación y el sostenimiento de los patios con los estándares requeridos, entre otros. Frente a este tema financiero, cabe resaltar que el sistema es autosostenible, lo que significa que no existe, como en la mayoría de los transportes masivos del mundo, un subsidio a la operación. Esta condición es altamente reconocida nacional e internacionalmente. Transmilenio ha permitido una mejor organización de la ciudad, ha reducido el tiempo de movilización de sus usuarios y ha mejorado la apariencia de Bogotá. Estimula el uso de los medios alternativos de transporte como la bicicleta, permitiendo la integración de la red de ciclorrutas de 300 kilómetros y seis cicloparqueaderos dispuestos en portales y estaciones del sistema, lo cual ha generado un positivo impacto en la calidad de aire de la ciudad. En este sentido, redujo los niveles de contaminación en cerca del 40%, convirtiéndose en el primer proyecto, cuya metodología de reducción de emisión de gases, efecto invernadero, ha sido certificada bajo el protocolo de Kioto. Asimismo, es importante señalar que gracias al trabajo desarrollado en seguridad vial, el sistema ha contribuido en la disminución de los índices de accidentalidad en Bogotá. Para citar solo un caso, con la entrada en operación de la troncal de la Caracas, dichos índices se redujeron en un 80% en esta vía. Transmilenio ha transformado a Bogotá en una metrópolis moderna, ágil y organizada, gracias a su experiencia técnica y al éxito del sistema. Otro gran reto se impone hoy a Transmilenio S.A. De acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad de la Ciudad, es el ente gestor del nuevo sistema integrado de transporte público de la ciudad. Le corresponde así liderar una gran transformación del transporte público, con la implantación de una red organizada que significará aspectos muy positivos para Bogotá. Con el carácter e idoneidad que ha caracterizado a la empresa, asume la responsabilidad de garantizar más de 6 millones de viajes diarios, que representan cerca del 85% de las necesidades de movilización de usuarios en la ciudad. elevando la calidad de servicio que hoy se presta y mejorando cada día más la cara de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.